¿Qué fue el año para vos? ¿Qué balance en la serie? Bueno, fue un año duro, la verdad que fue... nada... Todos saben que estoy luchando en la justicia, la verdad que los tiempos son muy largos a veces. Ahora ya igual estamos como en las últimas, ya se van a cumplir casi dos años que estoy con este tema, pero bueno, ya si Dios quiere, esperemos que esto se termine lo más pronto posible. ¿Avanzó algo eso? Sí, sí, va avanzando, lo que pasa es que los tiempos de la justicia son muy lentos, pero sí, avanza, por supuesto. ¿Cómo lo vivís vos? Porque también debe ser difícil, ¿no? Día tras día llevarlo. El estrés, estoy con una gorda, uno tiene que además ocuparse de ella y estar bien. A veces veo a la mamá, viste, que está con el tema, obviamente, a veces te trae mucha angustia y bueno, nada, yo a veces tengo que decirle que estoy cansada para que no piense que estoy triste, pero bueno, no es fácil. ¿Con el amor cómo estás? Bueno, es algo que prefiero guardármelo, todavía estoy muy tranquila, así como voy, prefiero por ahora mantenerlo así. Si puedo saber, a ver, con ganas de algo o no, si se da, si no se da. Estoy muy bien, estoy bien y siempre, siempre, por ahora, bien. Siento que acompañada, pero bueno, no sé. No, no, no sé, yo no dije nada, pero estoy muy bien, estoy muy bien. Bueno, bella mujer, un beso grande a Luli, es una mina luchadora. Y estaba preguntando a Ricardo. Sí, sí, quería hacerle una pregunta a la mesa. A ver. ¿Qué está reclamando Luli Salazar en tribunal? Que Redrado la mantenga y se ocupe de los gastos de Matilda. ¿Que la mantenga ella o Matilda? Que la mantenga Matilda. Que la mantenga Matilda y se ocupe de los gastos de Matilda. El tema es que... Yo soy...